Luce en serie. Armenia contra Argelia. Argelia, Grupo H, Bélgica, Corea del Sur y Rusia. Corner, punta de la izquierda y en el remate, Belkalem guardándola así 1 por 0, así que Argelia se adelantaba en el partido ante los armenios al 22, pelota al hueco para Gilas y está entre al área, la prende así con la derecha y ahí arriba la guarda, travesaño y adentro, bonita definición, el punta, el 9, el centro delantero, entrando por el callejón de la derecha y con potencia 2 por 0 adelante su selección al 41. Callejón de la izquierda, centro entre el manchún, penal y el área chica y en dos tiempos aparece ahí primero Berezovsky y en el contrarremate Slimani, así que 3 por 0 Argelia adelante, repetimos, Grupo H junto a Bélgica, Corea del Sur y Rusia, pelota al hueco, segunda parte, arrancando así justamente el gol de Armenia en el mano a mano, Nicolai Sarkisov con la definición Argelia, hace lo suyo y a dos semanas gana su encuentro.